Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo uno de los retos más antiguos que hay aquí en YouTube y es el de maquillarte con la mano contraria. Yo como soy diestra me voy a estar maquillando con la mano izquierda y la verdad es que me da muchísima rabia porque yo cuando era pequeñita utilizaba las dos manos, tanto la izquierda como la derecha y hubo una profesora en mi colegio que no me dejaba utilizar las dos manos. Así que a esta querida profesora te mando muchos besitos. Te odio. Y bueno, antes de continuar te voy a animar a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificación y cuando acabes de ver el vídeo, si te gusta, que me regales un like. Yo no me enrollo más y... ¡dentro vídeo! Bueno y empezando con el reto os comentaré que todos los productos me los voy a aplicar con la mano izquierda, la derecha. No lo voy a utilizar para nada, simplemente a lo mejor para agarrar el espejo y poder verme de más cerca, pero todo lo voy a hacer con la mano izquierda, incluso abrir los productos. Primero voy a empezar con el primer y voy a apartarme el pelo porque si muchas veces me molesta maquillándome con la mano derecha, con la izquierda ya... Y yo es que ya os digo, cuando era pequeñita utilizaba las dos manos, pero esta maldita profesora que no me dejaba utilizar las dos manos, pues... Bueno, para aplicar el primer creo que no va a haber demasiado problema porque simplemente aplicarte una especie de cremita. Bueno y ahora para continuar voy a utilizar la base de L'Oreal, la infalible, la voy a agitar un poquito con la mano izquierda y me la voy a aplicar con la Beauty Blender. Vamos a ver... Primero lo voy a echar con la mano izquierda. Creo que no me queda demasiado. Y lo voy a aplicar con la izquierda también. ¡Qué sensación más extraña! Lo voy a ir difuminando a toquecitos. Tampoco es demasiado costoso esto hacerlo con la mano izquierda porque simplemente es ir dando toquecitos, no necesitas demasiada precisión. Pero es un poco raro. Y me estoy cansando ya. O sea, esta mano de verdad es inútil total. No la ejercito para nada, pero para nada. Bueno, pues yo creo que más o menos esta base estaría ya colocada. Más o menos ha quedado. Y ahora vamos a continuar con el corrector que de nuevo lo voy a abrir con la mano izquierda y me lo voy a aplicar también con la mano izquierda. Y voy a tapar marquitas que tenga también. Y vamos a cubrir a Willy, que me ha salido hoy. Y de nuevo con la esponjita lo difuminamos con la mano izquierda. Siento que me voy a meter la esponjita en el ojo. De verdad me estoy cansando muy rápido. Bueno, pues ya estaría. Corrector y base aplicadas. Ahora vamos a continuar con los polvos translúcidos. Voy a utilizar estos de Fenty Beauty. Uf, la brocha ya sí que me siento muy inútil. Y ahora vamos a continuar con las cejas que esto me da un poquito de miedo porque aquí sí que tienes que ser un poco preciso a la hora de dibujar los cabellitos. Vamos a ver cómo se me da. Bueno, pues primero voy a empezar por peinarlas que ya solamente peinarlas me está costando maquillármelas ya no sé ni cómo va a ser. Y el ojo derecho, ¿cómo lo peino? Ahí ha quedado la primera ceja. Ahora vamos con lo complicado que es la derecha con la mano izquierda. Esto yo no veo cómo lo voy a poder hacer. Sinceramente. O sea, la parte derecha creo que me va a quedar fatal porque la izquierda tengo la mano aquí al lado y más o menos. Pero hacer esto, no sé. Madre mía. Va a parecer que me ha maquillado una niña de cinco años. ¿Por qué hago estos retos? Pues porque los fines de semana sinceramente no sé qué hacer con mi vida porque no se puede salir de la comarca, no se puede ir a bares, no se puede ir a restaurantes, no se puede ir a tiendas, no se puede hacer nada. Entonces pues me quedo en mi casa haciendo el mongolo. Porque sí. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Mira, yo creo que lo voy a dejar así porque suficiente bien me ha quedado. Así se van a quedar. Y ahora lo que voy a hacer es fijar las cejas con un producto de NYX que también lleva un poquito de color. Esto lo podéis utilizar tanto después de delinear las cejas o utilizarlo simplemente. Yo, por ejemplo, para el día a día utilizo solamente esto y no me las perfilo. Ahí estaría la primera. Y la segunda. No sé cómo. ¿Eres tonta? ¿Te gusta ser tonta? No sé cómo poner la mano para maquillármela. A ver. Así. No. Y ahora vamos a pasar a los ojos que este momento de verdad me da mucho miedo. Así que primero voy a tomar una brochita y voy a aplicar un marroncito en la cuenca del ojo. de verdad el ojo derecho va a quedar como un churro. Bueno, 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 bueno. Algo es algo. Ahora vamos a coger una brocha y voy a difuminar Es que no me sale este movimiento de circulitos. de verdad mi mano izquierda está voy a tener agujetas mañana Bueno, y una vez que hemos terminado con esto con nuestro dedito vamos a aplicar una sombra que es así como en cremita Uff, sí, muy en cremita Vamos a ver que no la líe Creo No sé qué creo Te explicas fenomenal Madre mía La que estoy liando Que no puedo Es que no puedo ¿Me explicas? ¿Cómo me maquillo esta zona? Así Y ahora lo siguiente que voy a hacer es tomar una brocha muy finita y me voy a aplicar un marroncito como delineado Y ahora con un poquito de base con la izquierda voy a marcar un poquito más las esquinitas finales para que sean un poco más rectas Y para la parte inferior del ojo voy a tomar el mismo color clarito para aplicarlo en toda la zona Literal que me voy a sacar un ojo Bueno ahí está Y ahora con el color más oscurito la esquinita final inferior De verdad las caras tan raras que estoy poniendo en este vídeo luego me voy a reír Oye 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 Que a lo mejor la niña que me ha maquillado no tiene 5 tiene 6 Está preciosa Tampoco ha quedado tan mal O sea Y me voy a poner un poquito de iluminador en el lagrimal Un poquito nada más Y en el hueso de la ceja Vale Pues ahora vamos a las pestañas Me las voy a peinar y a rizar Vamos a ver si no me quedo sin pestañas Ay mi ojo Cuidado Y ahora un poquito de rímel De verdad que patosa O sea el brazo me está matando ya Ay Dios mío Ay 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 que me sacó el ojo Bueno y ahora ya pasando al rostro voy a empezar primero con el bronceador Si es que ya lo sabía yo Ay madre mía Si es que lo sabía Bueno no pasa nada ahora se difumina Creo que voy a coger esta brocha que es la de los polvos para que no le siga añadiendo color Ya está Voy a continuar con el colorete que me voy a aplicar uno clarito por si acaso me paso con la mano izquierda y ya y ya por último me voy a aplicar el iluminador un poquito en la nariz en el arco de cupido un poquito un poquito por aquí en el pómulo y lo voy a subir y esto ya está llegando a su fin por último ya me voy a aplicar el labial que la verdad es que no sé cuál utilizar de estos tres o sea quiero algo un poquito sutil porque en los ojos ya llevo demasiado color sí voy a utilizar algo sutil por si acaso voy a utilizar este que me compré en Chiclam vamos a ver porque esto sí que me da un poquito de miedo ni tan mal aquí me he pasado pero bueno y bueno chicos este es el resultado del maquillaje con la mano izquierda siendo diestra la verdad es que me lo esperaba mucho peor o sea lo que sí que me he dado cuenta es que me canso mucho más rápido con la mano izquierda porque supongo que como es una mano que no utilizo para nada pues no está acostumbrada a hacer ejercicio o a utilizarse y se me cansa mucho más rápido y la verdad es que me ha gustado mucho el reto he tardado bastante en maquillarme este maquillaje yo con la mano derecha seguramente me lo hubiese hecho como en unos 20 minutos aproximadamente porque la verdad es que es bastante fácil y rápido de hacer pero con la mano izquierda me he dado cuenta que he tardado como unos 40 o 50 minutos porque la verdad es que era bastante torpe me equivocaba tenía que corregir iba muy poco a poco porque me daba miedo de equivocarme iba utilizando muy poco producto pero la verdad es que ha sido algo divertido que probar me lo he pasado muy bien espero que tú también y si es así por favor regálame un like me puedes dejar en los comentarios también si te interesa ver otro tipo de vídeos o otro tipo de retos porque la verdad es que son muy divertidos de grabar os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo